Muchos pasados, amiguitos y fieles, en este día que fue Que abrimos, alegría, abrimos, amiguitos y flores moritos, amiguitos y fiel Cuando las alas se pueden cantar y gustar, cuando florecen desde abril Hay unos pasitas con un hielo que no va a volar Con un prevención al poder, cuando el sol creó como al calor Yo fui morir, un hombre de sol, a mí un sol padre se aburrí La oveja fría en la marquilla fui, por los días de asistir al mar Pero con un tema de que me digas, yo voy a estar en el parque Hay unos pasitas con un hielo que no va a volar Cuando las alas se pueden cantar y gustar, cuando florecen desde abril Lo con un tema de que me digas, yo voy a estar en el parque Que no me digas, yo voy a estar en el parque Yo voy a estar en el parque Que no mando en el parque No vamos a ir, que no me voy a estar en el parque ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!